Y más, 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 una situación muy buena, muy agradable, ridícula, sobre todo ridícula, porque puede ser de una película, puede ser algo que has vivido, puede ser las dos cosas, porque puede ser también que vayas cambiando de una situación a otra, ahora ves aquello que estás recordando, ahora ves aquella película que es la mejor película que has visto en tu vida, porque esa película es muy graciosa, es muy buena, y es que es tan buena que te montas, que te ríes tanto, la recuerdas, y contra más la recuerdas, más te ríes, y contra más te ríes, pues más la recuerdas, y contra más la recuerda, más te ríes, es que es la leche, es la leche, es una película, o es una situación, que es que es la leche, y ahora te reirás, pero ya carcajada limpia, como nunca te ríes tanto, como nunca te ríes tanto,